Señores, vamos a hacer pasar ya a Jesús. Es el momento de que entre al foro, ¿no? Abrimos la puerta. Mi sogra ha estado un poco mal de salud. Inclusive me ha marcado para que yo pueda llevarla al hospital, para que yo pueda llevarla y ayudarle con sus medicamentos. Samantha, en realidad, no ha hecho muy bien las cosas. El día de hoy me preocupa muchísimo porque yo sé que es una joven para que pueda ella poder disfrutar de esos gustos, pero en realidad no me gusta. ¿Quién como hija dio paso a su mamá para poder salirse con sus amigos? El día de hoy ya se volvió una divertina. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Mal, Rocío, mal. ¿Mal? Claro. ¿Por qué? En realidad yo venía aquí a que apoyaran aquí a mi sogra, que tú pudieras apoyar aquí a mi sogra. ¿Por qué? Por el tema que tiene. Usted tiene un problema muy serio de salud. ¿Qué lo está provocando, sabes? Pues su hija, su hija es la que lo está provocando. ¿No lo estás provocando tú? ¿Yo por qué lo voy a provocar? Porque estás acosando a Samanta. ¿Por qué? ¿No estás acosando a Samanta? No, para nada. Sí, estás acosando a mi. Tantito. Yo creo que le dijiste, yo no estoy acosando a nadie. ¿Qué hay de cierto que tú intentaste abrir a la fuerza el baño, la cerradura, que obviamente tenía seguro, mientras Samanta se estaba bañando? Ah, claro, pues tenía necesidad de ir al baño. Mira, ¿por qué no se hace para saberlo, Rocío? Yo trabajo de taxista. Entonces, yo tengo necesidad de ir al baño, tengo mi propia casa, ni modo de ir a... Y por eso le estabas hablando con palabras obscenas, desde afuera del baño, cuando te cachó tu suegra, Amalia, y cuando ella fue a la cocina por un cuchillo. Sí, sí. ¿Me cachó? Sí, que quería centrar y agarrar el cuchillo. ¿Es real lo que está diciendo mi mamá? Yo me voy a trabajar. ¿Es real lo que está diciendo mi mamá? Qué bueno que lo dijo, qué bueno que lo dijo, porque en realidad ella me estaba amaneciendo con un cuchillo de algo que ni siquiera estaba haciendo yo. Ella está difamando... ¿Qué se supone que estabas haciendo? Yo quería entrar al baño, como cualquier persona... ¿Y por qué nalgueaste a Samanta? ¿Y por qué le llevaste rosas? ¿Y por qué le has llevado chocolates? ¿Las rosas no eran para mí? ¿Por qué le has llevado dulces? ¿Por qué? Todo es para mi mujer. Yo nunca le he enseñado nada a ella. ¿No? Para mi hermana. Ok, a ver, Samanta. Sin miedo, sin miedo y con la verdad por delante. ¿Dónde, mi mamá? ¿Te nalgueó? ¿Cuándo? ¿Es lo que está diciendo mi hermana Jesús? ¿Cuándo? ¿Te quiero estar en alguien? Es pura mentira. Es pura mentira. Una semana. ¿Qué estabas haciendo mientras el señor te atocó? Había llegado de la escuela y me puse a hacer qué hacer. Y él llegó temprano de trabajar. Es pura mentira. Y cuando... Es pura mentira. Es pura mentira. Y cuando... ¿Es verdad lo que está diciendo? Es mentira. Déjame lo que está diciendo. ¡Jasmín! No me puedo calmar. ¿Qué vas a hacer, eso, verdad? No me puedo calmar. No me puedo calmar. No puedo calmarme, ¿con mi hermana? Te perdoné la infidelidad, te perdoné la infidelidad. Pues yo era la que me estaba estimando. ¿Pero con mi familia? ¿Con mi hermana? A ver, señora. ¿Con mi hermana? Yasmín, te tienes... ¿Cómo quieres que me ponga? Yasmín, te tienes que calmar. Yo confío demasiado en ti, yo confío demasiado en ti. Estás ante un grave problema, estás metido en líos. Me están diciendo a nivel nacional, me están diciendo, esto no puede ser mentira. Esto no puede ser mentira. No sé por qué me traen aquí. Dios mío, yo vine aquí porque si no iban a apoyar a mi suegra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaban diciendo? De una vez, de una vez. A ver, te vas a sacar de la casa. Te vas a sacar de la casa. Tu suegra vino a pedir ayuda, pero ni siquiera vino a pedir ayuda para ella. Vino a pedir ayuda para que tu mujer se entere quién eres tú realmente en tu casa mientras ella no está. ¿Cómo te comportas con su hermana, que es Samantha? ¿Y cómo te has comportado inclusive con tu suegra? O sea, tú tienes una doble personalidad. ¿A qué estás jugando? ¿Tú crees que nadie va a poder...? ¿Qué vienen aquí a decirte las cosas como si de vera no? Si son unas muertas de hombres arrimadas y por mí comen las dos. ¿Qué vienen aquí a decirte las dos? A ver, a ver, a ver, por favor. A ver, por favor, por favor. Todas esas palabras te las puedes guardar y las puedes volver a archivar en tu cabecita, por favor, porque creo que estás... Todas esas palabras se sienten atacado, obviamente. ¿Cierto? Yo no tengo entendido qué está pasando. Actitud defensiva. ¿No? ¿Por qué? Porque me dijeron que iban a apoyar a mi suegra y me vienen a decir esas mentiras. Todo el mismo argumento. O sea, ¿tienes algún otro por ahí guardado? Ella sale insinuando muchas cosas. Ella, como ya cree que ya está muy destrampada y yo veo las reflexiones que yo le doy a mi esposa, ella yo creo que ya quiere que yo le dé sus atenciones y se sale con sus minipadas. Por favor, quiero escuchar. Samantha, no caigas en provocaciones, por favor, déjame hablar con él. Por favor, Yasmin, a ver, ¿de qué insinuaciones estamos hablando? Sí, sale con sus falditas, sale muy provocativa a sus fiestas con sus amigos y ella es la que se me insinuó a ellos. ¿No será que tu mente es la que está viendo cosas que no son? No creo, Rocío. ¿No? No te creo ni media palabra de lo que estás diciendo. Desde que te sentaste ahí ha sido mentira tras mentira tras mentira y tú mismo te estás enredando con todo. Te hablo. ¿Te escuchas? Te hablo. Todo fue una mentira. Mi matrimonio fue una mentira. ¿Por qué una señora que supuestamente, según tú, está dopada, te va a querer herir? ¿Y por qué entonces tú la tendrías que amenazar si está dopada? Si está dopada, según tú, pues obviamente está fuera de sí, ¿no? ¿Por qué no contarle a tu mujer? ¿Por qué no le has contado nada, Yasmin? ¿Por qué no me dijiste que se ponía todo como tú le estás diciendo? Es un problema. A ver, señor. Porque por sí sabía ella cómo estaba de salud. ¿Puedes vaciar a la izquierda? David Ruiz, nuestro abogado, te la presento. Adriana Guerra, nuestra psicóloga. Te han estado escuchando. Y después de este consejo, yo quiero que ellos nos den su punto de vista acerca de tu comportamiento. ¿Qué es lo que están detectando? Si quizá están leyendo lo mismo que yo he leído desde que te sentaste ahí. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Cómo reaccionarías si tu hermana te dice que tu esposo la acosa? Mal. Por el simple hecho de que es mi pareja y ella es mi hermana, obviamente apoyaría más a mi hermana. Pues trataría de averiguar, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues tendría que creerle a mi familia. Pues la apoyaría a ella y tomaríamos cuenta en eso. Y vemos la forma como funcionarlo. Me lo imaginé, me lo esperaba, que no fueras tú a aceptar, Jesús, lo que tú mismo estás haciendo dentro de la casa donde vive tu hija, donde vive tu mujer, donde vive tu suegra por necesidad y tu cuñada también por necesidad. Tú estás abusando de esa necesidad, ¿no? Y además, bueno, casi, casi que le tapo la boca para que no siguiera expresándose tan mal de las dos mujeres que tengo aquí, ¿no? Tanto de la sogra como de la cuñada, de que no, de que son eso, ta, 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 por fin. ¿Quiere ayudar? ¿No quiere ayudar? O sea, son como ambivalente la personalidad, ¿no, Adriana? El querernos defender, achacándole a los otros sus aparentes errores, habla de querernos justificar, ¿no? Como tú te vistes de tal forma o de otra, pues yo no puedo actuar de otra manera, ¿no? Es una forma de querer justificar o querer normalizar actitudes que sabemos que son violencia sí o sí. O sea, como decir, tú eres culpable de que yo me comporte así, no soy yo. Me llamó mucho la atención lo que comentó Jazmín de haber perdonado una infidelidad previa. Esto habla de una dinámica de personalidad que evidentemente se repite bajo justificaciones y esos rasgos son los que aquí podrían apuntar a muchas cuestiones de riesgo. Y riesgo también hacia una menor. ¿Puedes atacar alguna cosa? ¡Mi hermano! Por favor, ¿cómo crees? Que no lo des conmigas ya de mañana. A ver, Jesús, a ver, Jesús, Jesús, no te voy a contestar esa pregunta. No te la voy a contestar, pero creo que ya sabes mi respuesta con mi mirada. Si eres acosador o no, ya tienes mi respuesta. Eres hermosa. Pasas por alto, lo más importante en una relación o en una familia, respeto. No le has tenido respeto ni siquiera a tu casa. ¿Tú crees que yo tengo la necesidad? ¿Tengo la necesidad de estar acosando a mi cuñada? No lo sé. Ni siquiera sabía que mi hija te había perdonado. Tengo muchas mujeres. Tengo por qué estar aquí en este... O sea, tienes muchas mujeres. La verdad, toda su producción, su güerita y el cariño de allá me van a conocer. Me van a saber quién soy yo. Yo me retiro, yo me retiro, yo no siquiera tengo por qué estar aquí. No me digas. Antes de hablar de lo legal, ¿no? Así es, antes de hablar de lo legal. Oye, por cierto, Goretti, hagamos lo que pase para que escuche al abogado, ¿no? Sería importante que sepa a lo que va a suceder después, a partir de la demanda que se va a hacer en su contra. Ok, ya está en una zona del foro, David, donde puede escuchar Jesús y necesitamos, en verdad, que sí escuche perfectamente. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos con él. Ven. Adelante. Afortunadamente, el foro es bastante grande. Tenemos una excelente iluminación. Qué mejor que un abogado, experto en la materia, le diga de frente, pues, lo que... Todas las leyes que puede estar violando y los delitos que está cometiendo. Aquí tenemos a Jesús. Nosotros, venimos hasta acá porque es importante que David Ruiz, que es nuestro abogado, te diga y te explique exactamente lo que está sucediendo contigo y a lo que te puedes enfrentar. Evidentemente, no podemos obligarte a que te quedes a escucharme, pero sí es importante que sepas y, naturalmente, es también tu derecho retirarte si así lo deseas. Hoy por hoy eres una persona, eres un agresor sexual que está vulnerando los derechos de tres mujeres y existe el riesgo de que una persona menor de edad, que en este caso es tu hija, sea también afectada por tu parte. Tengamos cuidado en lo que decimos, tengamos cuidado en el testigo que hay, como lo es tu suegra, en este caso también la víctima, que es tu cuñada. ¿Por qué? Porque ha sido no solamente víctima de acoso sexual, también ha sido víctima de abuso sexual respecto de los tocamientos que ha llevado a cabo en contra de ella. Entonces, si usted cree y piensa que puede llevar a cabo una denuncia por algún tipo de situación en donde ha estado en riesgo su vida, no va a proceder. Déjeme decirle que no va a proceder. ¿Por qué? Porque lo primero es el acoso y el abuso sexual que usted ejerció en contra de su cuñada, en donde existe una, no una jerarquía, pero sí una subordinación ahí respecto del hogar, respecto de la casa, en cuanto al apoyo, me pareciera, es la intención y es en primer momento, era el pretexto para que vivieran con ustedes, pero consecuencia de eso también puede haber una restricción y ni siquiera necesitan solicitarla. Esto lo van a decretar por sentencia, antes de la sentencia y después de esto y de una investigación o de una etapa en donde el Ministerio Público tendrá que llevar a cabo esta investigación, podría dictarse una sentencia, puede ser condenatoria o no, se tendrán que ofrecer pruebas y no existe mejor prueba en una persona o en una mujer que ha sido vulnerada que su comportamiento psicológico y toda la afectación que psicoemocionalmente ha recibido. ¿Lo acabaste? No solamente a usted y a todos los agresores sexuales que pueda haber por ahí, no abusen de su suerte. Yo le había dicho que yo vine con otro afán y eso que vengan y me vengan a decir mentiras, que me estén difamando a nivel nacional, no saben ni siquiera en lo que se están metiendo. Y a su güerita, a la güerita, no sé cómo se llama, creo que Wendy, va a ver cómo se le va a acabar conmigo. ¿A mí también me la amenaza? Yo no necesito, yo no necesito, no, le dije a usted, yo dije a su vuelta y a los que me dijeron que viniera a la fuerza. La güerita es parte de mi equipo, señora, al amenazarla a él, me está amenazando a mí. Le pregunto, le pregunto de frente de nuevo. ¿Ya me puedo retirar? Le pregunto de nuevo, la güerita es parte de mi equipo de trabajo. Y su mayatón es que también está ahí. Yo estoy, ¿perdón? El mayatón también es que este, no sé el... Qué buen idioma está manejando usted, ¿cuál es? Que lo desconozco, no le entendí, perdón. Pero bueno, ella es parte de mi equipo de trabajo, al amenazarla a ella, me amenaza a mí. ¿Usted me está amenazando a mí? ¿Me está amenazando a mí? Tómalo como quiera. Lo tomo como una amenaza, señor, y voy yo a denunciarlo a usted por amenazas, ¿ok? Lo tengo grabado y cualquier cosa, cualquier cosa que me llegue a suceder a mí o a alguien de mi equipo de trabajo, lo hago responsable a usted, señor. Está grabado y usted lléveselo a su casa, por favor, y está frente a un abogado, y desde hoy voy a ejercer mis derechos también como ciudadana. ¿Le parece? Díganle que yo voy a llegar a la casa, voy a cambiar las chapas, no sé de dónde se voy a ir, yo no la quiero en mi casa, ¿eh? Si usted cambia las chapas de su casa, nada más sí le tenemos que decir que es un delito. Gracias, por ser el problema. Es un delito, ¿ok? Es un delito más aunado a los que, ¿cuántos llevan? Al acoso sexual, al abuso sexual, precisamente a esta vinculación familiar, amenazas de muerte, no solamente a ti directamente, Rocío Sánchez Azuara, a un servidor y al equipo de trabajo que te ha abierto la puerta aquí para un apoyo, y evidentemente, pues cualquier cosa que llegue a sucederle a la señora y a cualquier persona de su equipo, pues sabemos perfectamente de dónde viene. Nos estaremos conociendo, Rocío. Mucho gusto. Nos estaremos conociendo. Mucho gusto. Igualmente. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta pronto, ¿no? En fin, así son las cosas y son los riesgos que uno tiene que tener, ¿verdad? Cuando se enfrenta a, pues, delincuentes. Totalmente, el comportamiento y la actitud que mostró desde un momento en el que toma asiento y a la ofensiva, reactivo, me voy, no me quedo, respondo a medias, me enredo, es cuidado. Gracias. Pero bueno, así son las cosas, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.